Hola amigos, soy Oscar Magro y hoy en Motor.es vamos a conocer dos de los crossovers más económicos del mercado. Ambos llevan el logo de Dacia en el frontal y son, ya los podéis ver aquí, el nuevo Dacia Sandero Stickway y el Dacia Duster. Y para marcar ese carácter SUV los dos recurren a editamientos bastante similares, tienen un aspecto muy robusto, protecciones inferiores, barras de techo, pero tienen una estética diferente. Obviamente el Duster es claramente el más largo y el más alto, pero quizá os sorprenda conocer que el Sandero Stickway es más ancho que su oponente. Y eso se debe a que utiliza la nueva plataforma que ha ampliado mucho esa cota con respecto a la generación anterior. Efectivamente esta es la nueva generación del Dacia Sandero y ha supuesto un enorme salto de calidad en todos los sentidos, pero eso también ha tenido una influencia en el precio, que se ha incrementado, aunque sigue siendo un modelo de corte económico, pero a pesar de que el Duster se sitúa por encima del Sandero en la gama de Dacia, lo que ocurre es que el precio de salida de ambos modelos es prácticamente similar, los dos se sitúan ligeramente por debajo de los 12.000 euros, así que podemos hablar de un empate técnico en ese sentido, lo cual nos puede llamar mucho la atención, pero ojo, porque tiene truco. Luego analizaremos más en detalle el tema de precios, pero antes vamos a echarle un vistazo al interior. El Duster es un coche muy económico que además lleva mucho tiempo en el mercado y eso se nota en el interior. Muestra un diseño anticuado, todo es muy simple y los materiales son muy básicos. Cero estilo, pero durabilidad. Está pensado para aguantar el tiempo. Aquí dentro no vamos a encontrar equipamiento tecnológico de vanguardia, pero es verdad que tampoco echamos en falta nada básico. De hecho, en estos dos modelos podemos contar, por ejemplo, con una cámara trasera, el acceso y arranque sin llaves, tenemos también un detector de ángulo muerto o un par de tomas de 12 voltios, que siempre son útiles para enchufar algunas cosas, e incluso un climatizador, que también es algo realmente útil y además es un elemento que es común, es exactamente igual en el Duster y en el Sandero Steepway. De hecho, hay una cosa también que puede tener el Duster que no puede tener el Sandero Steepway, a pesar de que el Sandero es más moderno, y es que puede contar con tapicería de cuero en algunas versiones. Es verdad, en el tope de gama, por supuesto, pero bueno, es un elemento que puede tener, pero que en el Sandero nunca está disponible. Con la nueva generación, el Sandero ha renovado su interior, que, aunque sigue siendo sencillo en cuanto a diseño, ha ganado en calidad e incluso dependiendo de la versión, hay algunos toques de color y revestimientos de tela en el salpicadero y las puertas. La ergonomía se ha mejorado claramente, la disposición de los botones es mucho más lógica que la que encontramos en la generación anterior. También se han añadido algunos elementos de equipamiento, por ejemplo, el volante ahora es regulable en profundidad, lo cual es una ventaja sobre todo para conductores de estatura elevada. Y también podemos encontrar incluso un equipamiento que no tenemos disponible nosotros dos rivales de aquí, que es un freno de estacionamiento eléctrico. Esta unidad en concreto no lo lleva porque es un elemento opcional, este es un freno de mano convencional, pero sí que podemos tener uno eléctrico. Así que, en general, todo tiene un tacto bastante agradable y eso se debe sobre todo a que se utilizan varios elementos que proceden de modelos de Renault actuales. Podemos encontrar en el Clio o en el Captur el mismo botón de arranque, el mismo climatizador, que además tiene un tacto muy bueno, un tacto metálico, un aspecto muy chulo. Y, por cierto, hay que mencionar que este es un elemento opcional, pero merece la pena pagar por ello porque cuesta muy poquito. Así que no me seas cutre y pónselo. Otra diferencia del interior es la del sistema de infoentretenimiento. Los equipos multimedia más completos de cada uno de ellos son similares, pero presentan algunas características muy distintas. Ambos funcionan bastante bien, son compatibles con Apple CarPlay y Android Auto, tienen navegación, pero el Duster se queda con una pantalla táctil de 7 pulgadas, mientras que el Sandero ofrece una pantalla de 8 pulgadas en una posición más alta y con un soporte extraíble para smartphone en el lateral, además de una interfaz algo más moderno. En las plazas traseras del Sandero Steelway no vamos a encontrar lujos y los únicos elementos de confort que vamos a encontrar son unos bolsillos detrás de los respaldos, una toma de 12 voltios y ya está, nada más. Eso sí, lo que hay es un espacio muy abundante para un coche de este segmento, así que aquí dos adultos de gran estatura irán bastante bien e incluso tres adultos pueden ir de una manera razonable aquí porque esta plaza central es bastante utilizable. El Duster es un poquito más estrecho que el Sandero Steelway y cabría pensar que eso iba a tener repercusión aquí en estas plazas traseras, pero lo cierto es que no es así. Resulta que aquí tenemos un centímetro más de anchura para los pasajeros de las plazas traseras, también tenemos en torno a un centímetro y medio de altura de más y un poquito más de espacio para las piernas, así que es un espacio muy confortable y sin duda es el vehículo más adecuado para un uso familiar, por lo menos con respecto al Sandero. Incluso para tres personas es bastante razonable porque esta plaza central es bastante cómoda, hay un cierto sitio para poner las piernas y la única pega que le podemos poner es que, claro, si va un adulto en el centro, los que están aquí en los extremos se van a tener que echar mucho para el lado y van a tener las cabezas muy cerca del asidero, pero por lo demás, lo cierto es que es un espacio muy confortable. Hablemos ahora de maletero. El Sandero Stickway presenta un maletero de 328 litros de capacidad, un volumen que está muy bien por encima de la media de este segmento, un espacio bastante aprovechable y con, además, algunos elementos que nos permiten sujetar la carga como unos ganchos o incluso de manera opcional podemos tener un doble fondo que nos permita distribuir las cosas a dos alturas. Podemos abatir los asientos traseros, por supuesto, y así conseguir hasta 1108 litros de capacidad. Por su parte, el Dacia Duster saca provecho de su mayor longitud para ofrecer un maletero también notablemente más grande, 445 litros en un espacio muy regular. Aquí no podemos tener un doble fondo a dos alturas, pero sí que tenemos también ganchos, tenemos una boca de carga con más anchura que nos facilita la introducción de objetos grandes y lo que tenéis que tener en cuenta es que las versiones con tracción total tienen 34 litros menos, se quedan en 411 litros. Si abatimos los asientos traseros, ampliamos la capacidad hasta los 1478 litros, que está muy bien. En el apartado de mecánicas, los dos modelos muestran algunos motores comunes, pero también cuentan con notables diferencias en sus posibilidades de configuración. Por ejemplo, los dos pueden disfrutar de un propulsor alimentado por GLP, que cuenta con la etiqueta medioambiental ECO, el motor ECO-G de 100 caballos. En gasolina, el Duster propone una gama muy amplia con motores TCE de 90, 130 y 150 caballos. El Sandero, por su parte, solo ofrece la versión más baja, la de 90 caballos, pero a diferencia del Duster, da la posibilidad de disfrutar de una transmisión automática de tipo CVT. En la gama del Duster, no hay ninguna variante con caja automática, siempre emplea cambio manual. Lo que sí puede tener el Duster es mecánicas diésel, un tipo de combustible que ha sido descartado por completo en el nuevo Sandero. Es el motor BlueHDi de 115 caballos, y aquí también hay algo importante, y es que esta mecánica puede estar asociada a un sistema de tracción total, algo que no puede tener nunca el Sandero. La tracción 4x4 hace ganar efectividad en el campo al Duster, y de hecho, es una de las virtudes que siempre se ha destacado de este coche. ¿Va bastante bien fuera del asfalto? Sí, siempre que no haya que superar grandes obstáculos, tampoco nos vengamos arriba. En estas excursiones camperas, el Dacia Sandero Steepway cumple muy bien, pero es que el Dacia Duster se mueve como pez en el agua. Aquí se encuentra muy a gusto. Tenemos la opción de la tracción total, aunque esta versión en concreto es de tracción delantera. Tenemos también mejores cotas todoterreno, y contamos también con una mayor altura libre al suelo, en concreto 210 milímetros por los 201 que tiene el Sandero Steepway. Es verdad que no es una diferencia muy grande, pero oye, todo suma. Así que, en general, este coche se encuentra bastante a gusto aquí, entre los caminos de tierra sencillos, eso sí, insisto, sin buscar demasiadas complicaciones, pero oye, que se mueve realmente bien. Aunque, eso sí, cuando hay que volver a la carretera, sinceramente, yo haría el cambio y me quedaría con el Sandero Steepway. Sobre el asfalto, ambos modelos tienen una orientación decididamente enfocada al confort. No son coches con una vocación prestacional, sino sencillos y cómodos. Esto se resalta, sobre todo, a bordo del Sandero Steepway, donde se aprecia un mayor refinamiento en la conducción. Comentaba antes que el Sandero Steepway tiene dos opciones mecánicas disponibles en la gama, una versión de gasolina de 90 caballos y una versión de gas licuado con 100 caballos. Mientras que el Luster tiene disponibles mecánicas de hasta 150 caballos. Así que uno podría pensar que, a lo mejor, el Sandero Steepway se queda un poquito corto en cuanto a potencia, ¿no? Porque no tiene motores tan prestacionales, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que cualquiera de esas dos motorizaciones mueve más que de sobra este coche. Es cierto que no tiene unas prestaciones espectaculares, pero sí más que suficientes para el día a día. Y una de las claves para que el coche se mueva razonablemente bien es que pesa 200 kilos menos este Sandero Steepway que el Duster. Así que es una diferencia de peso importante que se nota en todos los aspectos, incluyendo, obviamente, el apartado dinámico. Ah, que casi se me olvidaba. Antes habíamos estado hablando de precios, os había dicho que estaban bastante igualados y eso es verdad en las versiones de acceso, las versiones con el precio desde, que ya sabéis que se utilizan un poquito para publicitarlo. Pero, ¿qué ocurre a medida que vamos escalando en la gama y vamos viendo opciones más equipadas? Pues que entonces ahí sí que vamos viendo diferencias. En ese caso, el Duster va subiendo de precio notablemente, mientras que el Sandero Steepway no. Ese crecimiento es mucho más leve. Así que ahí se notan mucho las diferencias. Con lo cual, ejemplo práctico de todo lo que estoy diciendo. Vamos a suponer que tenemos las dos versiones que tenemos aquí. Con los motores de GLP, que son exactamente iguales en los dos casos, y ambas unidades con el equipamiento tope de gama. Es decir, la serie limitada de aniversario, en el caso del Duster, vendiéndole casi todos los extras, que se nos quedaría en torno a los 18.000 euros, un poquito más. Mientras que en el caso del Sandero Steepway, elegiríamos el acabado Comfort, le meteríamos la mayoría de los extras, y ya estaríamos en torno a un precio de 15.000 euros. Con lo cual, habría una diferencia de más de 3.000 euros a favor del Sandero Steepway. Y por lo tanto, esa es mi recomendación. Quedaros con el Dacia Sandero Steepway, porque al final es un coche mucho más moderno que el Duster. Tiene una relación precio-producto fabulosa, y es un coche muy polivalente. El Duster, pues lo veo recomendable sobre todo para aquellos que necesiten un maletero muy grande, o que vayan a circular habitualmente fuera del asfalto. Pero, lo importante es, ¿con cuál te quedarías tú? Dímelo en los comentarios, dale a me gusta a este vídeo, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!